Hola amigos, estoy aquí en la segunda parte de la Escuela de Bellas Artes y justo estoy con dos amigos. Con el maestro Serafín, así es su nombre, no es su chapa, Serafín, es un Serafín de verdad. Y el maestro Peña, segundo Peña, ambos saben mucho de escultura. Bien, entonces está esta cuestión. Esta escultura, por ejemplo, el esclavo de Miguel Ángel, a esta altura se ve que tiene las piernas un poco cortas en relación al cuerpo. O sea, de la rodilla hacia abajo parece que estuvieran muy pequeñas, ¿no? Tal vez sienten eso. Pero no es así, no es cierto, no es un error, ¿no es cierto, Serafín? No, no, no es un error, sino es de la ubicación donde se encuentra en la actualidad, ¿no? Sino son esculturas en su lugar de origen donde están ubicados allá, es una altura mayor, ¿no? Y desde ahí ya se vería una proporción exacta, la idea que tenía Miguel Ángel. Desde la vista de un escurso distinto. Un escurso distinto. Un escurso distinto a la que está ahora, ¿no? Sí, ¿no? Tú que dices, segundo, tú sabes bastante de eso. No, lo que pasa es que la explicación de esta obra es en función a la perspectiva aérea. Es en base a la perspectiva aérea, ¿así se le llama? Así se le llama. Por ejemplo, si tú vas a la Plaza 2 de Mayo o a la Plaza Unión, vas a ver el monumento que está ahí y tú vas a empezar a medirlo, tiene más de la medida del cano normal, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque existe la perspectiva aérea, o sea, la perspectiva aérea es la distancia que tiene el objeto y el observador. En este caso es igual, porque aquí, por ejemplo, la altura que tiene el pedestal es muy pequeño en función a la proporción de la figura. Es muy distinto que yo la vea a la altura normal, se ve pequeñas sus piernas, pero la visión real sería más o menos así. Entonces ahí ya tiene una proporción más expresiva, ¿no? Según lo quiere hacer Miguel Ángel en ese momento. Claro, es igualito el David. El David también, ¿no es cierto? El David, por ejemplo, la cabeza es más grande que el cuerpo. Sí. Pero ese es igual, se ve el mismo principio, ¿no? De la perspectiva aérea. Ajá. Ve, tú siendo escultor abstracto, te has formado en la figuración mucho, ¿no es cierto? Claro, yo he empezado de la academia para luego llegar a lo que estoy haciendo ahora. Él es, lo acuso acá, él es el fregado que en las exposiciones está criticando a todas las estructuras anatómicas, los pintores no saben dibujar, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, ¿estás orgulloso de tu escuela? No, claro, es la madre que nos formó tanto aquí y a mí y yo al menos siempre. Yo siempre voy a estar aquí. Ah, tú crees, el quiero salir yo también con él. ¿Cuál es? No. Yo soy de unas promociones antes que segundo, ¿no? Pero nos hemos conocido en la época estudiantes acá. Sí, pues. Yo lo admiro mucho. Claro, pero ¿tu escultura que estás exponiendo ahí en la de docentes? Yo ya, ahorita lo que estoy buscando es la expresión, por ejemplo, estoy trabajando la forma, el volumen y el espacio. Tres elementos de lo que es una escultura, ¿no? Entonces, ese ya es una conceptualización ya propia, ¿no? Se puede decir, entre comillas, es una escultura propia mía, ¿no? Una creación. Claro, claro, claro. Pero eso tiene un fundamento. Por ejemplo, les comento una anécdota. Por ejemplo, yo vi en el Museo de Beas Artes de Montreal, en Canadá, vi a un Dalí académico. Ya. Totalmente distinto a lo que vemos, ¿no? Nos tenemos acostumbrados a ver el surrealismo. Pero si tú ves a Dalí, se formó en la academia, ¿no? Sí, pues. ¿Me entiendes? Para llegar a lo que hizo, hay todo un camino. Muy amante de Velázquez. Claro, pues. Del dibujo. Entonces, si nosotros leemos la historia de los grandes, han empezado por la academia, ¿no? Donde nosotros estudiar en la escuela ha sido eso también, ¿no? Estudiar los seis años que nosotros hemos estudiado, nos hemos preparado en lo que es la anatomía, el academismo, ¿no? Así era antes y la escuela ha pasado por una época un poco oscura de mucho arte conceptual durante algunas décadas. Pero ahora está regresando la parte tradicional, ¿no? La mística. Ahora, hablando de mística, dime esa campana, ¿esa campana para qué es? ¿Para qué era? Supuestamente era antes para cambiar la hora de los modelos, ¿no? Para cambiar la hora de los modelos. Ahora ya es adorno. Es un premio ahora. Yo dije, ¿por qué no la tocan la campana cada vez que el cambio de hora? No, profesor, ahora está el celular y nos da el timbrazo. No, pero en nuestra época era lindo no escuchar la campanada, ¿no? Yo esperaba eso y yo estoy acá y quiero escuchar la campana. Mira, ahí están los luchadores. Es otra. Ahora, tú nunca harías calco directo de una persona para hacer una escultura. Calco directo, o sea, quieres hacer a una persona, no le sacarías el calco directamente, ¿no? Porque eso es inexpresivo. Estoy haciendo un retrato a Melville Jones. ¿Estás haciendo un retrato en cargo de retrato? Sí, de Melville Jones, ¿no? Entonces, si te das cuenta, yo puedo hacer lo que tú quieras. Tú me puedes calificar de abstracto, pero yo me formé lo que es la figura, ¿no? Claro, qué interesante. Y yo puedo ir, como cualquier estudiante, puedo ir al realismo, a lo figurativo, a lo abstracto. ¿Estás de ida y vuelta? Claro. Muy bien, pero eso es por una elección. Claro, yo creo que es una investigación personal, ¿no? Sí, sí, sí. Uno va transitando en la vida y en lo que tú quieres expresar, ¿no? Quieres expresar tú y tú ves la forma de cómo tú generas una expectativa de tu obra, ¿no? Claro, me parece muy bien. Muy bien, Peñita. Segundo Peña. Muchas gracias. Un amigo que quería presentarles acá. Ya, listo. Chao, saludo. Hasta luego. Todo tienen que hacer cuando pasan por acá. Bien, miren ahí. Vamos a caminar un instante, ¿no? Que les dije que les iba a comentar acerca del segundo patio. Miren. Reconocen esta escultura, ¿no? El torso de Belvedere. Ese ruido que escuchan al fondo en todo momento es porque hay talleres de escultura y no sé qué más, pero siempre hay mucho ruido, ¿no? Es una escuela. Hay muchos talleres en la parte de atrás, lo que vendría a ser el tercer patio. Este es el discóbol. Él es Mauro Irigoyen. Fue tú, te estoy haciendo un video. Qué aprovecharte ahí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Salivando. Un maestro. ¿No es cierto que la escuela ha cambiado mucho? Es otra cosa. Sí, pues tú que has pasado todas las épocas. Sí, lo importante es que más están trabajando la parte artística, ¿no? Se ha dado esa prioridad y eso es la importancia justamente de la naturaleza de la institución. Claro. Yo tengo que contar que al conocer a Mauro, ahí me decidí a ingresar a la escuela. Yo vi su trabajo, vi una cosa increíble, un dibujo que él estaba haciendo de la Nefertitis. No, no me he esperado y está bien. No, jamás. Yo tengo orgullo de que los amigos y los amigos superen al maestro. Hablando de eso, te das cuenta que los chicos que ya están pasando a segundo, tercero, tienen una calidad estupenda. Sí, sí, por eso es que hice, organicé la exposición en el Museo Saldías. Sí. Porque ese talento no se ve así nomás. Y espero que se supere, que me dicen que los de primer año vienen mejor. Claro. Entonces esa es la idea. Maestro Saldías, un gran maestro. Cuando más peores buenos hayan, también crece la institución y crece el país. Claro. Como en la época helenística de Grecia, todos eran buenos. Por eso que se marcó un periodo de una época y de un lugar, ¿no? Y eso es lo que se quiere en Bellas Artes. Eso. Que vuelva a tener esa calidad. Por ejemplo, Salón del Bodegón era idea tuya. Sí. Una idea que a fuerza fue impulsando para que no pereje. Sí, peleándome con todo el mundo, luchando, usando amistades. Ajá. Y se logró un bonito salón hace el 2000... El 2005 fue la del segundo y el 2002 fue la primera. Ajá. Sí, sí, invitado. Sí, te vengo. 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 Y le digo, oye, un gran amigo. Muy bien. Muy bien. Entonces, parece que hubiese pasado mucho rato, pero no es así, ¿no? Estos azulejos son antiguos, desde que esto era un convento. En algún momento fue un convento y pasó por diversas etapas, ¿no? Estoy seguro que muchos amigos, que incluso están en el extranjero o en provincia, que han estudiado acá. Han estudiado, miren, el afilador. El afilador, son esculturas clásicas, que por suerte tenemos acá, pero son antiguas, ¿no? Son antiguas. Son del siglo pasado, incluso. Es decir, vienen de una fábrica en donde las hicieron, pero en el siglo pasado. Entonces, es difícil mantenerlas en un estado óptimo. Es difícil. Tienen otros materiales. No son esculturas como las de ahora, ¿no? Que son con resina y son fácilmente lavables. Estas no. Ah, les decía que estos espacios son muy recordados, ¿no? Por muchos estudiantes, egresados, profesionales que han pasado por aquí. Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Ahora les explico por qué. Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, por el menú. A ver, ¿me lo dejas? Gracias. Oh, no. Hola, ¿cómo estás? Uy, están, creo que están reclamando para que se reabra el menú. Antes había menú, ahora hay problemas presupuestarios y está bastante difícil. Pues, tenemos la belleza clásica de una escuela que tiene 105 años. Este año cumple 105 años. Y este es su día a día, ¿no? Los problemas presupuestales. Hace poco el gobierno quiso quitarnos el 60% de la cantidad presupuestaria anual. Ay, Dios mío. Entonces, la cultura siempre tiene problemas. Es quien debe defenderse a toda costa. Y hay que cuidar a los chicos, ¿no? También hay que cuidar a los chicos en todo sentido. Ojalá que les den su menú. Aunque no existe un presupuesto para tal cosa. Ese es lo grave, ¿no? Muy bien, amigos. Muy bien, amigos. Dejo el video hasta aquí. Y, ah, sí, por último quería decirle, ¿no? Que mucha gente que pasó los estudios acá y que está lejos ahora, pues, debe estar viendo esto y soltando las lágrimas, ¿no? Su escuela. Su escuela, ¿no? Es un espacio, una cápsula en el tiempo. Y te atrapa. ¿No? Te atrapa. Ojalá no me quede atrapado acá, pero... Pero es así. El arte es así. Bien, amigos. Les mando un abrazo a todos. Hasta luego.